Se enfrió tu café, hermana. A mi esposo le gustaba tomar su café aquí. Solía consultar todo contigo. ¿Qué debemos hacer con esto, Shagnur? ¿Qué hacemos con lo otro? Era tan respetuoso. Que descanse en paz. No solamente era respetuoso. Sabía que eras inteligente. Y como mi cuñado Hasip se ha ido para siempre. Ahora tú nos enseñarás el camino, hermana mía. Shagnur, ¿qué haremos ahora? ¿A dónde llevas eso, Zuna? Estoy arreglando su habitación. Aquí están. Dámelos. ¿Vamos a poner su ropa en el armario, señor? ¿Quién te dijo que trajeras mis cosas aquí? La señora Shagnur. Quería que cambiara las sábanas de su esposa. Y trajera su ropa aquí. Llévate mi ropa. Ahora. Ahora. ¿Qué está pasando, mamá? ¿Sí? Te dije que me iba a casar. Solo por cumplir y mantener la paz. Pero que no la tocaría. ¿Lo recuerdas? ¿Qué? Te lo dejé muy claro, mamá. Chichek es mi cuñada y lo seguirá siendo. Hijo. Mi querido hijo. Decimos tantas cosas todos los días. Si quisiéramos aferrarnos a todas, nunca avanzaríamos en nuestra vida. Perdiste a tu padre. Y también a tu hermano. Estabas triste. Es muy lógico que no razonaras bien. Veo que seguirás insistiendo con lo mismo. Zavage. Ahora la ves como cuñada. Pero la amarás con el tiempo y será una buena esposa. Eres un hombre joven. Y ella es una mujer hermosa. Nunca la amaré como a mi esposa. Sucederá con el tiempo, hijo. Mi amor. Señor, mantendrás a nuestra familia y nuestro clan seguirá vigente. Tendrás hijos con ella. ¿Crees que atarás mis manos, verdad, mamá? Escúchame. Yo no soy mi padre. Y no soy mi hermano. Ni mi tío. No soy tu marioneta, ¿me oyes? Yo soy Zavage Baldar. No le daré el control de mi vida a nadie. No le daré el control de mi vida a nadie.